Música Regresamos aquí a la caverna de los viernes Y tenemos aún un artistazo Un artistazo, un mago Un payasito Que los va a hacer reír Y que se aviente unos pinches chistes Bien chacalosos, bien mamalones Como dice mi amigo el Millonsuki Bien mamalones Y aquí los tenemos aquí Al con payaso con K Que transita Gracias, gracias Soy Dani, mucho gusto Es un talento que nos trae por ahí El trapo, el tapicio Y pues los vamos a dejar con él Porque pues él es el que El que decido se va a aventar aquí Unos chistecillos bien Bien sabrosones, ¿no? Gracias, gracias Buenas noches Mi nombre es el con payaso con K Participé en Tengo Talento Mucho Talento Ahí conocí a este vato Y bueno Yo comencé como payaso para niños Pero pues nunca se divirtieron Y ahora por venganza Los espanto Para comenzar Esta tertulia Los voy a deleitar Con unos chascarrillos Dice el primero Estaban dos amigas Platicando Cuando le pregunta una A la otra Oye ¿Tú sabes cuál es la diferencia Entre un pene Y un cepillo de dientes? La otra se queda pensando Y responde Ah caray La diferencia entre un pene Y un cepillo de dientes No No sé ¿Cuál es la diferencia? A lo que la otra responde No mija Pues si no sabes Cuál es la diferencia Entre un pene Y un cepillo de dientes Ten cuidado La próxima vez Que te cepilles los dientes Reacción un poco extraña ¿Todo muy fuerte? Si está Está un poco fuerte Está un poco fuerte Por ahí Para el siguiente chascarrillo Para que no suene tan fuerte Voy a cambiar Ciertas palabras En lugar de decir Pene Voy a decir Banana Y en lugar de decir Magina Voy a decir Papaya Obviamente Ustedes sabrán Que me refiero Al pene Y a la vagina Pero Para que no suene tan fuerte Voy a decir Voy a decir Y papaya ¿Está claro? Claro Claro Ahí les va pues Estaba un hijo De su puta madre Muy preocupante ¿Qué pasó? ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Se lleva Bueno Ok A petición del público Aquí presente Tendré que cerrar Este magnífico número Con un acto de magia Para lo cual Voy a necesitar Un voluntario A ver ¿Vienes amiguito? Claro Claro Un aplauso para mi amiguito ¡Claro! ¡Bravo! Aquí estamos Esto Damas y caballeros Aquí mi amiguito Daniel 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 Danielito Vamos a hacer una cosa Este es un número de magia Que en el mundo de la magia Se denomina Magia de cerca Como ustedes están muy lejos Y el público aquí presente Está muy escaso Voy a hacer este número de magia Delante de Daniel Para que él corrobore Que es magia Y no un acto Un truco Una farsa Voy a desaparecer Esta servilleta En tu cara ¡Ah cabrón! En cuanto yo desaparezca La servilleta Te voy a preguntar ¿Qué pasó Daniel? ¿Cómo te quedó el ojo? A lo que tú vas a responder No Me quedé como pendejo Obviamente en este momento Pensarás No lo voy a decir Pero en cuanto desaparezca Esto no te quedará Más remedio Que decir No Me quedé como pendejo ¿Ve? Ok Estira tu mano En frente de ti Hacia en la cara ¿Aquí? Un poquito más separada Para que veas bien Porque voy a desaparecer Porque voy a desaparecer Esta servilleta Que está justamente Frente de ti Obviamente Necesito un poco De polvos mágicos Pero primero Me voy a rascar Los huevos Los huevos están acá Voy a desaparecer esta servilleta ¿Estás listo? Estoy listo Listo Ponga mucha atención Aquí está Nada por aquí Nada por acá Y dice Una Dos Tres Sóplale No pues me quedé como pendejo Con uno que haga pendejo Es más que suficiente El aplauso Les pido Un saludo Al compayazo Que lo tuvimos ahora aquí Que nos lo trajo Trapicio por ahí Trapicio Y pues la neta Que está chingón Está chingón No se lo vayan a perder Acuérdense que Hay que seguirlo ¿Tiene redes sociales? Me pueden buscar En Facebook Como el compayazo Con K Me pueden buscar ahí Pero no me van a encontrar Porque no estoy Pero busquen Al trapicio Él me anda presentando Y vamos a empezar A abrir páginas Y todo eso Ok También estoy disponible Para fiestas infantiles Tengo un trabajo regular Que es con el que me mantengo Soy babysitter Lo que necesiten Ahí estamos A sus órdenes Ok Y si no quieren Pues tienen el tos A su madre Ok Nos vemos Aquí los dejamos Con estos comerciales Y regresamos Con trapicio En el estudio Donde se va a aventar Un palomazo Bien chingón Y nos revemos Por ahí Johnny los controles Así somos Así somos Marzo 16 Los Ángeles Hollywood Palladium Ilse Yvonne Y Mimi Las Flans No te lo pierdas Y nos reves Bien chingón Él me está En la oficina y en la clínica